Muy bien, nos vemos en el enlace, muy bien descompañada con los chicos de Bucanas. Oigan muchachos, ellos también hablan, por eso les administrató una, para que se resienten todo y crean uno de ellos, a ver. Mi nombre es Manuel López, toco la voz. Y eres nuevo, amigo. Aua, yo soy de Dos años. Aua, ¿no fue este mañana, soy? Aua. Hola, mi nombre es Martín Castillo y yo toco la cordillón aquí, tengo apenas dos meses con Bucanas. Ay, pues sí. Y miren sus pestañas, haces así a los vecinos. Y la CJ ¡Wow! ¡Chavos en casa! ¡Takito de otro! Le hicimos el view El view refugio Está guapetón A ver, me permite por allá Yo soy José Luis Jiménez Toco la armonía y tengo un año unos dos, tres meses ¿Te ves más grandecito, hijo? ¡Ay, ya van a ser! ¡Ya muero, ya muero! ¡A los vecinos! ¡Ale! ¡Hola! 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 ¡Ya viste, ya viste que estamos todos buenos invitados! ¿Cómo estás, Trapi? ¡Ay, me confundí de brazo! ¿Cómo estás? ¡Miren, miren! ¡Vamos! ¡Ygida! ¡Miren! 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 Gracias.